¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Sebastián Mora y en el video de hoy les voy a dar una información muy chévere. La información es que voy a hacer mi primer taller de guitarra aquí en mi país, en mi ciudad, en Bogotá, Colombia. Este taller de guitarra lo voy a realizar en Guitarras Custom. Toda la información del lugar, la hora y demás, pues está también acá abajo en la descripción y obviamente también se las voy a decir. El taller va a ser el sábado 25 de mayo a las 10 de la mañana. Va a ser un taller donde vamos a aprender mucho, donde les voy a presentar cosas de mi sonido, muchos tips que yo tengo, las guitarras obviamente que uso, el manejo de la guitarra y obviamente todos los tips para que ustedes puedan interpretar muy bien la guitarra en sus iglesias y en el worship. Vayan al post que aparece aquí, que publicó Guitarras Custom. Aquí les voy a dejar el link de Guitarras Custom de Instagram. Entran ahí y miran los pasos. Lo que tienen que hacer es etiquetar a tres amigos. El taller es totalmente gratis, así que ahí va a ser. Y los ganadores que pueden asistir al taller porque hay pocos cupos serán anunciados el día 24 de mayo. Así que estén pendientes de las redes sociales porque me encantaría verlos allí. También, pues bueno, vamos a compartir. Quiero tocar con alguno de ustedes. Voy a dar un premio para alguno de ustedes que puede ser muy chévere. Me gustaría que tú que vives aquí en Bogotá pudieras ir al taller, compartir, podemos tocar juntos, nos tomamos una foto y sería muy chévere poder compartir con todos ustedes. Vayan al taller. Yo sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Si tienen amigos, etiquétenlos, compartan el video y nos vemos muy pronto en el taller aquí en Guitarras Custom, 25 de mayo, 10 de la mañana. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Y obviamente recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender, por eso es que vamos a hacer el taller. Dios los bendiga y chao.